Hola, amigos y amigas, y bienvenidos a Natural Languages y a una nueva entrevista del podcast El arte de los idiomas. Y en el episodio de hoy voy a hablar con mi amiga Hélène, que ella es francesa, pero hace mucho tiempo que vive en España, en Mallorca. Además es profesora de instituto en España. Así que vamos a hablar de aprendizaje de idiomas en general, de los problemas de la educación formal y de muchos otros temas relacionados. Así que nada, espero que lo disfrutéis y vamos con esta nueva entrevista. Hola, Hélène, y bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias por invitarme, Álvaro. Un placer tenerte, Hélène. Y bueno, primero de todo, como siempre, cuéntanos un poco sobre ti, especialmente tu experiencia relacionada con idiomas, tanto como profesora, como aprendiz de idiomas. Bueno, pues yo como todo el mundo empecé a aprender idiomas en el cole y pues me gustaba mucho. Es verdad que a mí los idiomas siempre me han gustado. Eran de las asignaturas que se me daban muy bien. Y también pues mis padres me mandaban en el mes de julio en Inglaterra, cuando estaba ahí en el instituto, un mes, ¿no? Lo típico, en una familia, por la mañana con clases, por la tarde con excursiones, para poder mejorar pues el inglés. Y en agosto siempre veníamos en Mallorca, pero yo no aprendí, no, me relacionaba solamente con franceses y nunca aprendí español, porque bueno, además en Mallorca también hay en mallorquín. Entonces no hay, hablaba inglés. Y también hacía alemán en el cole y latino. Porque bueno, latín en Francia, los mejores alumnos siempre hacen latín, entonces pues tenía que hacer latín. Y ya está. Y alemán, alemán es un poco lo mismo. En segunda lengua, eliges entre español y alemán. Los mejores hacen alemán, pues vengan alemán. Y, pero a mí me gustaba mucho, la verdad, todo, todos los idiomas. Pero es verdad que, pues después de tantos años, cuando terminé la carrera, me fui a vivir en Escocia. Tenía pues eso, veintiuno, veintidós, veintidós años tenía. Y me fui a vivir en Escocia y a pesar de haber tenido estancias ahí en el extranjero a menudo, pues no es lo mismo cuando vas ahí un mes, que estás a medias en una familia, pero luego todo el día estás en un grupo con, pues eso, con adolescentes de tu edad y esas cosas. Pues ahí estaba compartiendo piso con un chico inglés. Estaba toda mi vida. Además, estaba en un pueblo perdido de Escocia a 40 minutos de Glasgow, que me encantó. Yo lo elegí a propósito, pero ahí es que no podía hablar. Era, no podía sostener una conversación durante mucho tiempo y sobre todo, pues no podía profundizar o dar un poco más de, sabes, de matiz a lo que quería decir. Era cosas, pues muy básicas, frases muy cortas. Era un poco, me sentía que no, que no podía decir todo lo que yo quería decir, ¿no? Como ahora estoy hablando en castellano y pues no tengo que pensar en cómo tengo que decir las cosas. Ya digo directamente, me sale y así. Y también, pues al mismo tiempo de irme a vivir en Escocia, conocí a un chico en Mallorca y entonces, pues, él lo que hacemos por amor, ¿no? Entonces, pues, todos los días me puse a estudiar un poco de castellano, de español. Me había comprado un libro de gramática, un libro de vocabulario, un libro de conjugación de verbos. Y venga, cada día, un poquito. Creo que al mes lo dejé todo porque, pues, era lo mismo. Cada noche me conectaba. En este tiempo era MSN Messenger. No, no había Zoom. No había, no había, eran los primeros, las primeras videos llamadas, ¿no? Que hacíamos. Y, pues, me conectaba. Y la verdad es que aprendí mucho gracias a mi novio de este tiempo porque, pues, él hablaba de manera muy básica, muy lenta. Me explicaba, mezclábamos el inglés. Y luego, pues, así es un poco mi experiencia con los idiomas. El alemán, que era mi idioma favorito, incapaz de hablar. Totalmente incapaz de hablar. De hecho, yo tengo muchos, muchos amigos que son alemanes. Porque, bueno, aquí en Mallorca también hay muchos alemanes que viven. Puedo entender algunas, algunas partes de conversaciones cuando están entre ellos y dicen algo en alemán y tal. Más o menos sé por dónde va la conversación, pero exactamente lo que dicen no lo entiendo. Y eso era, el alemán era mi mejor idioma. Porque me encanta la gramática alemana. Y hablar, no. Hablar, digo, ya, nein, nein, vision, y ya está. Adiós. No, no hablo más. Y latín, bueno, por supuesto, latín, menos hablar. Es algo que, bueno, yo lo hice latín durante muchos años porque luego en la universidad sigue, he seguido haciendo latín hasta, bueno, yo creo que he hecho 10 años de latín en todo. en mi vida, pero hacíamos traducciones, versiones y traducciones, eso era lo que hacíamos en latín, nada más entonces los quiquero, no sé cómo se dice en castellano quiquero ni cicerón bueno, sí cicerón y tal, a traducir bueno, todas esas cosas, muy bien pero es verdad que no me pides nada luego de hablar porque bueno, como lengua muerta, pensamos también que pues no se hablan, pero una lengua muerta también se puede hablar, yo creo claro, sí además, claro, podías supongo que podrías hacer la traducción por la similitud con el francés español, etc que da para entender el mensaje cuando estás leyendo, para hacer la traducción pero no lo puedes no puedes utilizar el idioma no, a ver ni hacía similitudes con el francés ni el castellano, era la gramática ah, vale, ahora termina en esto entonces eso es dativo vale, pues entonces si es dativo es complemento indirecto y me construía por eso era no se hablaba nada y construía la frase así después de cinco minutos pensando ah, vale, pues ahora la frase es esta era como un código secreto ¿no? como un escape room que tienes que resolver para salir de esto sí, sí, sí cuando estabas hablando estaba pensando en un par de cosas muy interesantes que era bueno, uno que es bueno el ejemplo clásico de estudiar un idioma conscientemente incluso para alguien a la que se le daba bien y llegar al país llegar al momento en que realmente te tienes que comunicar en la vida real y no ser capaz comentamos aquí constantemente e incluso más interesante la segunda reflexión que estaba pensando que es que para ti incluso para una persona que tú lo decías que te encantaban los idiomas que hablabas creo del 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 inglés me parece sí que después no, del español perdón cuando empezaste a aprender español con el libro de gramática vocabulario etcétera que incluso para una persona como tú que le encantan los idiomas y que lo sabe ya desde el principio después de un mes estabas ya hasta hasta las narices por decirlo claramente sí, no lo que pasa es que yo me podía visualizar en mi cabeza la tabla de conjugación de los verbos podía la regla pero es que claro en el momento mismo de estar hablando con alguien no puedes decir espera un momento que ahora me visualizo la tabla para decir el verbo etcétera entonces para la fluidez no es no es lo mejor sí, sí es el ejemplo de siempre claro que cuando como en el caso del latín cuando estás trabajando en una traducción o ejercicios gramáticos gramaticales en cualquier idioma que tienes tiempo para pensar y a ver espera me acuerdo de esta regla que estudiamos el otro día tengo que utilizar este verbo claro eso en una conversación real en tiempo real digamos es imposible y por eso sí exacto porque al final nos representamos el idioma a base de reglas gramaticales lista de vocabulario pero es que el idioma es algo vivo entonces no necesitamos saber todas esas reglas para poder comunicar los niños pequeños pues saben hablar pueden decir frases y mucha gente ¿no? que no es profe de idiomas o lingüista sabe perfectamente comunicar y hablar y no sabe la regla gramatical que hay detrás de lo que acaban de decir entonces es la manera en la que nos representamos luego creamos una representación en nuestro cerebro de ese idioma entonces cuando vamos hacia pues reglas gramaticales y listas de vocabulario y tal es cuando pues vamos a buscar ahí espera en el cajón del presente vale y luego los verbos de la primera conjugación tal entonces en vivo es imposible no es algo que te sirve para poder comunicar de verdad son conocimientos sobre el idioma claro sí, sí que son dos procesos completamente diferentes y como decimos siempre que es es por eso que cuando seguro que todo el mundo o le ha pasado a él o ella o lo ha visto en otras personas que cuando cuando una persona o sea muchas veces pasa cuando una persona intenta hablar en un idioma extranjero que ha aprendido de esa forma tiene tiene ese discurso como como dubitativo con muchas pausas porque está intentando acceder a ese conocimiento consciente y es también al que le haya pasado que es a todos cuando intentas comunicarte de esa forma seguro que te ha pasado a ti también Helen que después de media hora tu cabeza o sea es que te explota la cabeza porque es un trabajo mental de estar pensando constantemente sí ya de por sí concentrarse para entender lo que te dice el otro requiere como un doble esfuerzo pero si además mientras está hablando tú estás intentando pensar en vale ahora ha utilizado el presente ahora es imposible no no claro además que aprendes a prestar atención a la forma en lugar del mensaje que es lo más importante exacto exacto y como como profesora cuál ha sido tu experiencia o siempre siempre has enseñado con input comprensible con historias o empezaste no 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 yo yo creo que empecé como todo el mundo ¿no? pues estudié yo estudié filología francesa porque me me iba a dedicar a ser profe de francés de lengua literatura en francia franceses lo hice en el ISO francés durante durante cuatro años pero es verdad que luego me especialicé con con tres másters en didáctica de los idiomas prelingüismo bueno todas esas cosas porque porque claro cuando cuando luego empecé a enseñar francés como lengua extranjera pues me di cuenta que algo no estaba bien que algo todavía no sabía el qué pero notaba una frustración entonces dije venga pues me voy a apuntar a un máster y pensé después de ese máster ya lo sabré todo entonces hice ese máster y bueno pues me ha confortado en algunas cosas otras cosas que decía eso es totalmente inútil no me sirve de nada bueno un poco lo que son las carreras universitarias no muy poca mucha teoría nada práctico entonces pensé pues me voy a apuntar a otro máster este seguro que me va a ayudar entonces me apunté a otro máster y un poco lo mismo disfruté de haber hecho esos máster porque bueno pues a mí me gusta aprender y tal pero a nivel de práctica de cómo enseñar idiomas pues cero patatero absolutamente nada no te dicen lo que tienes que hacer una vez que estás delante de los alumnos y las alumnas y luego dije bueno pues me voy a apuntar a otro máster uno español esta vez porque seguro que este me va a ayudar y un poco lo mismo entonces es verdad que yo durante también esos máster había ya dado un giro a mis clases entonces tenía también como pues detrás de la oreja esa intuición de que no hay algo que estamos haciendo en clase que no funciona porque cada vez que sales del cuadro del ejercicio o de la actividad los alumnos y las alumnas pues están perdidos no saben hablar yo me acuerdo decía buenos días por la mañana y me decían buenas noches entonces decía pero estaban en un estrés estaban súper ansiosos cuando les preguntabas cuando querías venga vamos a corregir tal todo el mundo ahí bajando a la cabeza y es verdad que yo notaba bueno sentía que era buena profesora porque tenía buena relación con los alumnos nos reíamos hacíamos juegos tenía buena relación no tenía conflictos y tal pero es verdad que me sentía muy frustrada porque decías que no puede ser acabamos de hacer esto y dos semanas después pues todavía no lo saben utilizar y tal toda esa fluidez o esa interacción espontánea era imposible imposible era el ejercicio ahí delante y si te sales del ejercicio pues adiós ya no hay nadie entonces pues ahí cuando cuando pues yo busqué otras maneras es verdad que siempre cuento tuve mucha suerte porque tenía una amiga que venía de Estados Unidos que había sido profe de español y y me habló de de TPRS ¿no? Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling y entonces yo empecé pues a preguntarle ¿qué hace es tal? etcétera me compré el libro que era en esa época porque estábamos hablando de 2012 algo así 2000 por ahí yo creo que era la tercera edición o algo así que ahora estamos en la octava era no es lo que conocemos de hoy en día pero pues ya me daba como algunas pistas de de cómo me tenía que relacionar con los alumnos una vez delante de ellos y ahí la clave ha sido pues ser comprensible que muchas veces pues no somos comprensibles o pensamos ¿por qué decimos una palabra una vez? pues ya está y ¿por qué la hemos escrito ahí en la pizarra? hemos dicho bueno pues eso significa mesa que ya está que está hecho el trabajo y no es nada así nuestro cerebro no funciona así la enseñanza de idiomas no funciona así y el error más grande que podemos hacer es considerar la enseñanza de un idioma como cualquier otra asignatura que sea pues conocimiento sobre el idioma venga memoriza lista de vocabulario memoriza regla gramática le hacemos el examen aprobado y ahora le tachamos y pasamos a otra cosa porque eso no es enseñar un idioma eso es enseñar lingüística y yo creo que bueno al menos en mi caso que yo soy un profe en colegios ¿no? en la ESO en España que son pues adolescentes pues eso no están en filología inglesa filología francesa nuestros alumnos están en el cole y el propósito de introducir una lengua extranjera dentro del currículum es hacer unos ciudadanos plurilingüistas que sepan en diferentes competencias comunicar sobre su entorno cotidiano no les estamos diciendo que nos hagan un discurso de no sé qué o que nos expliquen pues por qué se tiene que usar el dativo no no entonces eso para mí es el error más grande sí, sí increíble increíble sí es que cuando hablabas de que no es como en otras asignaturas estaba pensando que incluso si analizamos las otras asignaturas no creo que sea la mejor forma de enseñar tampoco pero bueno eso da para da para siete podcasts diferentes también no no voy a entrar ahí porque pero bueno entiendo entiendo lo que te refieres claro y si es que o sea podemos hablar de mil cosas diferentes pero al final es que es tan sencillo como que si si estás entendiendo el mensaje estás aprendiendo el idioma o sea si tú me estás hablando en francés yo soy el alumno me estás hablando en francés y yo entiendo lo que estás diciendo estoy aprendiendo ya está luego por supuesto hay mil cosas que tenemos que entender como que el hecho de que me estés entendiendo no quiere decir que tú vayas a ser capaz de comunicar de la misma forma inmediatamente como decías tú pones una palabra en la pizarra y ya te piensas que la tienen que recordar inmediatamente no no funciona así no no sé si afortunada o desafortunadamente pero no funciona así pero no pero claro pues es interesante que o sea sí sí dime dime prueba ahora te pregunto sí no es que además todo eso pues nosotros lo estudiamos en la universidad es que eso es lo peor es que eso de adquirimos cuando entendemos un mensaje bueno es de de Crashe ¿no? que lo vemos pero lo vemos a nivel teórico bueno pues hay esta teoría de tal de Crashe hay esta teoría de tal de Chomsky hay esto de tal pero en ningún momento es eso lo vemos como conocimiento sobre la adquisición de idiomas pero nunca vemos vale pues qué pinta tiene esto una vez que está delante de los alumnos yo creo que también en la formación del profesorado no solamente en la enseñanza de idiomas pues hay un problema muy grande también que hay que cambiar ese concepto de porque vale muy bien porque a mí me gusta estudiar yo soy digo yo creo que iré toda mi vida en el cole como alumna o como profe pero eso no significa que las cosas están bien y y hay que cambiar muchas cosas como como has dicho ¿no? en la formación del profesorado cosas muchísimo más bajadas a la tierra de qué implicaciones eso tiene en la práctica docente las teorías porque no no es que nos inventamos nada o es porque ah bueno yo he observado esto entonces significa que es universal no es que detrás hay unas evidencias científicas que resbalan todo esto el problema es que nosotros no hemos sabido hacer el puente digo nosotros refiriéndonos a los profes no hemos sabido muchas veces hacer el puente entre pues esas evidencias científicas y luego pues la práctica docente una vez que estamos frente al alumnado y es ese puente pues que tenemos un poquito tú con tu podcast y lo que estás haciendo es un mensaje también que tenemos que divulgar ¿no? y aparte de eso pues ¿cómo es un y se va a hacer referencia a tu página Natural Language? es la manera más natural de poder adquirir de poder aprender un idioma porque nuestro cerebro está hecho así todos los cerebros están hechos para adquirir un idioma no para aprender un idioma entonces es la forma más natural y ¿cómo es una forma natural? es algo que nos va a procurar más placer tanto para los alumnos tanto para los profesores es que es como es un win-win ¿no? de los dos lados ganamos y y y por eso pues tenemos que salir un poquito de ese condicionamiento que hemos tenido de pues de nuestra carrera universitaria o de nuestra experiencia como alumnos y alumnas porque yo al principio pues eso he reproducido lo que había conocido pensaba que lo hacía mejor porque hacía un montón de juegos y de powerpoint con apariciones venga ahora aparece algo luego desaparece y tal era la reina para las terminaciones de los verbos ¿sabes? hacía aparecer desaparecer y tal hacía mil powerpoints mil juegos mil cosas entonces por eso yo tenía esa sensación de que era buena profe porque le dedicaba mucho tiempo pero es que cuando hacemos dedicamos nuestros esfuerzos hacia estrategias que funcionan de verdad todo está mucho más fluido y todo es menos trabajo tanto para el profe como para el alumnado claro sí sí totalmente totalmente sí es que al final lo que lo repito constantemente y no me cansaré que es que lo que hablamos de que aprendemos adquirimos mejor dicho un idioma cuando entendemos el mensaje es que no aparte de la evidencia científica que comentabas es que es la forma en la que todos aprendimos nuestra lengua materna y es un proceso que funciona siempre siempre no no nos estamos inventando aquí nada extraño nosotros nada pero otro apunte interesante que estaba pensando es que claro tú comentabas que siempre te han gustado los idiomas que te gustaba estudiar etc pero yo en mi caso personal me acuerdo que en colegio instituto etc nunca me llamaron la atención especialmente los idiomas porque se basaban o sea las clases de idiomas se basaban en lo que comentabas estudiar memorizar etc nunca me han llamado nunca me llamaron la atención nunca se me daban especialmente bien o sea tampoco mal pero bueno mitad del camino digamos y ahora tengo clarísimo que es una de las mayores pasiones de mi vida de las cosas que más me gustan es que creo que hay muchísima gente en esa situación en la que estudiándolo de la forma tradicional ni fu ni fa o no les gusta porque es que es que se cansa cualquiera y realmente uno tienes la capacidad de adquirirlos como la tenemos todos y dos es posible que te encante y no y no lo sepas porque porque el proceso es que es es que es doloroso por decirlo claramente de esa forma y claro por una parte aprenderlo memorizando estudiando etcétera y por otra parte si sabes que lo puedes adquirir realmente a través de conversaciones reales de juegos de creación narración de historias de tantas cosas que puedes utilizar para realmente adquirir el idioma y mientras te diviertes mientras te lo pasas bien es que para mí es una de las claves para aprender un idioma y cualquier cosa o sea si no si no estás disfrutando dependiendo de tu motivación de que te guste más o menos podrás aguantar un poco más o un poco menos en tu caso que te gusta mucho pues igual aguantas un poco más pero va a llegar un momento en el que es que te vas a rendir es que es normal porque te está costando y además no ves los resultados exacto y además luego se crean como falsas creencias de que no es que a mí no me van bien los idiomas no, no es que no te enseñan bien eso es es eso a todo el mundo le van bien los idiomas cuando se trata de adquirir un idioma claro adquiriste tu idioma materno ¿verdad? sí tienes la capacidad sí, se da bien ya está la capacidad sí, sí otra cosa que no me canso de repetir que no tiene nada que ver con talento con que no que es que todos tenemos la capacidad es que me encantaría que la gente estuviera en mi cabeza en este momento por lo que comentaba que cuando cuando iba al colegio instituto es que no es que no me gustaran pero como decía ni fun y faz la expresión digamos bien pues una asignatura más que no me gusta tener que estudiarla como ninguna otra porque creo que esa forma de aprender no sirve para nada es mi opinión personal pero no ya solo idiomas sino cualquier otra cosa es memorizar para luego soltarlo en el examen una semana después no sabes ni cómo te llamas sabes a quién refiero sí sí entonces y desde ahí ahora mismo que es que constantemente todos los días estoy haciendo cosas relacionadas con enseñar idiomas aprender idiomas por mi propia por mi personal mente pensar en ideas de cómo puedo utilizar juegos para enseñar y aprender otro idioma yo es que es es el día y la noche es totalmente diferente y una pregunta que cuando comentabas lo de la universidad que siempre tenía curiosidad entonces en tus clases de la universidad que que estudias como o sea tu tu instrucción como profesora digamos que que estudias en la universidad porque yo o sea yo no estudié filología o algo relacionado con los idiomas no lo sé bien pero tengo curiosidad porque es que al final para mí uno de los problemas es que como todos los futuros profesores reciben el mismo tipo de educación es lo que comentábamos o sea de que aprenden a enseñar de la forma tradicional digamos porque es la más dominante a nivel mundial es que yo te diría que ni aprender a enseñar te llenan no no sea es que eso y por eso luego reproducimos un poquito lo que lo que nosotros hemos vivido lo que pensamos porque tanto a ver por ejemplo el máster español que es máster de profesorado específico para ser profe pero para francés luego hay como un montón de especialidades pues profe de mate profe de física profe de deporte tal entonces hay un tronco común y aprendes pues el desarrollo del adolescente cosas así es que es eso conocimientos muy muy pocos prácticos además es que yo como ya era un poco vieja entre comillas pero ya no era una jovencita lo hice en 2017 creo entonces yo ya trabajaba ya ya tal y además pues lo he hecho para también estar en regla con España por si acaso porque la homologación de mis títulos tarda más en tiempo y en dinero así que hice ese máster y como a mí me gusta aprender pues siempre dispuesta y el el temario es que era asqueloso la 300 páginas así tienes que hacer un resumen es que la verdad no yo por ser sincera me pasaron unos resumenes unos apuntes me lo leí ahí por encima y me presenté me memorice hay cuatro nombres importantes cuatro cositas que sabes que siempre te lo van a pedir y eso es lo que lo que hice había también algunas cosas que eran tipo test ABC sabes entonces esas cosas que además yo era la primera vez que hacía un examen así porque en Francia nuestros exámenes son de redactar siempre de redactar entonces yo decía esto y era lo único que no me salía tuve que luego hacerlo otra vez en septiembre porque esos test no sé lo que es no me no me salían porque o te conoces perfectamente todo o lo suspendes porque incluso si contestas mal te quitan punto bueno sabes una puntuación ahí un poco rara y y es que es eso no te no te enseñan a enseñar te sueltan eso teorías bueno el desarrollo del adolescente vale muy bien ahora tiene hormonas ahora se piensa eso que todo el mundo lo mira ahora está muy consciente de su cuerpo vale pero entonces yo en la vida real fuera del libro como se traduce eso entonces tengo un alumno que es así yo que hago con este niño entonces muchas veces lo que hacemos es un poco por sentido común o como nosotros desde nuestra experiencia quizás lo que nos hubiera gustado o lo que nos parece más justo pero desde el desconocimiento total de realmente si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal o tal es un poco pues eso y es así la verdad es que es así hay cosas asignaturas que son muy interesantes y tal pero realmente lo que es la práctica es cero te digo yo los tres cero 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 también lo que un poco lo que puedas preguntar a los profesores que ya están en el colegio lo que veas al final acabas replicando lo que hacen todos un poco que es en el caso de los idiomas digamos pues enseñar con reglas gramaticales memorizar vocabulario etcétera entonces como que el círculo vicioso que nunca para digamos sí y a veces sabes oyes cosas como innovación o tal o venga vamos a hacer por ejemplo yo veo mucho libretas interactivas ah vale qué bien y tal entonces para poner la terminación de de los verbos vamos a hacer una flor vale y alrededor los pétalos van a hacer la terminación qué bien y tal entonces son cosas que se vale pues en vez de hacerlo ahí en vertical lo has hecho en una forma entonces la forma es diferente pero el fondo es exactamente lo mismo entonces por eso también a veces pues vale es muy visual para un niño o un adolescente a lo mejor pues es más atractivo el formato flor en vez de formato pues así lineal y en rojo pones la terminación que era un poquito tradicionalmente pero es que al final es lo mismo es que en el fondo estás haciendo exactamente lo mismo entonces es complicado también no dejarse engañar por lo que se llama innovación o pensamos nosotros que estamos innovando porque hacemos algo pues más visual venga un poco de purpújina por aquí de unicornio por allá y pero en el fondo tú haces exactamente lo mismo ya sí sí entiendo cambias la forma pero no el fondo sí sí eso es también o sea yo lo digo muchas veces yo constantemente critico la enseñanza formal digamos pero siempre distingo que no o sea critico el sistema educativo no los profesores porque sé que o sea porque yo tengo familiares que han sido profesores y que son profesores del sistema educativo formal digamos y sé que al final es que es complicado salirse un poco de la norma porque es que primero tu experiencia cuando tú fuiste alumno o alumna está basada en eso gramática vocabulario etcétera después en la carrera en la universidad no te enseñan nada diferente llegas llegas al mundo a la escuela a trabajar y al final primero enseñas de la forma en la que ves un poco que es la misma hay ciertas innovaciones como dices en la forma pero el fondo continúa siendo el mismo entonces es como un círculo vicioso que es difícil salir porque tampoco estás expuesto a teorías alternativas o ideas diferentes sí es que yo siempre digo antes era una incompetente inconsciente es que claro cuando no sabes que existe otra cosa es que no eres consciente de lo que haces y piensas que te reflexionas sobre tu práctica y tal pero como no sabes sabes estás ahí en tu casita en tus paredes que te has construido de venga a la universidad mi experiencia como alumna lo que yo creo y veo que está bien venga atrás lo que voy a intentar renovar pero estás ahí en tu casita y realmente pues eso eres un a ver incompetente inconsciente yo lo digo para mí porque sé que lo era de verdad lo era no era consciente de que era incompetente luego cuando vi que no funcionaba me volví en una incompetente consciente ya me di cuenta aquí no aquí hay algo poco a poco sí 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 y luego y luego me di cuenta que era una una competente consciente es decir que vale ya he dado un giro con TPRS con CI y un poco comprensible y tal pero soy consciente de todo lo que me queda por hacer también porque no es un un cambio que es de un día al otro y pues el lunes llego a mi clase abro la puerta y todo fantástico hay una curva también de de aprendizaje de evolución yo siempre digo hay una fase de luna de miel que cuando lo conoces al principio es todo maravilloso y tal y luego hay lo que llamo pues la la línea de progresión que vas teniendo como dudas y va no como montañas rusas un poquito de de verdad estaré haciendo bien ¿por qué? porque no tienes referentes a tu lado para poder comprobar muchas veces para intercambiar lo que lo que estás haciendo en clase te gustaría ¿no? poder tener también un feedback de una persona que habla el mismo idioma que tú en términos de de metodología de de enseñanza y y pues eso pues te das cuenta que eso te te queda mucho camino por hacer y luego pues poco a poco pues eres una competente inconsciente ya no tienes que pensar en cómo tienes que hacer las cosas y todo y ya es natural y y haces pues eres comprensible de manera natural porque lo has practicado también durante pues muchos años mucho tiempo ya no tienes que pensar en vale ahora voy a hablar despacito ahora voy a hacer esto ahora voy a hacer esto es algo que tienes integrado en ti en tu practica docente te sabe natural sí sí y ahora enseñas siempre o sea 100% del tiempo con input sí sí además es que este año está siendo todo un reto porque claro yo ya llevo muchos años ¿no? con con todo esto sí ya ya casi 10 años ¿no? con con todo ese esa manera de enfocada adquirir un idioma y con ese tiempo he tenido tiempo de implementar mejorar tener un sistema y tal y este año estoy en un cole nuevo no tengo proyector no hay internet no hay ordenadores no no hay tablet incluso tengo una pizarra ahí pequeñita que cuando entro en la clase tengo que buscar ¿dónde me habéis puesto la pizarra? porque ni está ni colgada en la paleta a veces una pequeñita y me la traen y digo venga tal ponmela al menos lo necesito para poder escribir o dibujar cosas entonces pues eh más eh soy consciente me reta mucho porque me ha desmontado todo mi sistema que tenía porque es verdad que yo he seguido poniendo powerpoints pero no del mismo tipo no sobre reglas gramaticales sino pues para hacer una historia para eh imágenes para comentar para hacer bueno también eh movito ¿sabes? pequeños videos etcétera entonces sí que he seguido utilizando el proyector y tenía los niños que tenían cada uno su tablet o su ordenador entonces podíamos hacer a veces pues eh algunas cosas que me ahorraba la corrección ¿no? de algunas actividades porque poner nota también es es un reto y y ahora pues tengo todo desmontado y me he dado cuenta aún más de que pues no necesitamos todo eso que muchas veces también nos decimos ah no es que yo no puedo porque los niños no tienen tablet no pero es que antes antes no había tablet hace siglos eh era muy normal que las personas hablasen diferentes idiomas porque pues de de un pueblo a otro pueblo ¿no? de un clan a otro clan pues para hacer el comercio y tal pues eh hablaban dos o tres idiomas donde iban moviendo las cosas ahí la gente no tenía tablet ¿cómo hacían? no tenían tampoco la pizarra blanca que yo te enseño y tal y me está me está retando mucho pero estoy disfrutando mucho porque estoy más auténtica aún en mi forma de ser comprensible y es lo que mis alumnos se pueden encontrar también más aún en la vida real cuando se van a encontrar con otra persona eh no van a tener la pizarra blanca delante o el proyector o tal entonces me me fuerza a tener muchísimo más presencia a no descargar responsabilidad sobre un powerpoint sobre un otro recurso sino que yo de verdad soy el recurso pues más importante y me está gustando mucho mmm sí 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 a ver al final es es un debate nuevamente es un debate de la forma ¿no? en el fondo ¿no? es decir utilizo tecnología o no utilizo tablet o dibujo al final es la forma más que el fondo ¿no? y ¿cuál cuál dirías que es la diferencia que ves entre o sea en tus alumnos ¿cuál es la diferencia entre esos primeros años en el que en los que utilizabas métodos tradicionales y ahora con historias etcétera ¿qué qué ves que es diferente en los alumnos? tanto a nivel capacidad de comunicarse después de un tiempo o motivación etcétera a ver primero de todo para mí el gran cambio es para grupos heterogeneos ¿sí? se dice así de diferentes niveles ah bueno sí ¿sabes? dentro de de un grupo siempre tienes diferentes niveles entonces es verdad que antes los buenos alumnos seguían siendo buenos los alumnos malos seguían siendo malos los alumnos medianos pues seguían ahí como tú ¿no? ni fue ni fatal saco entonces con el cambio pues los alumnos que a veces pues son no son muy buenos pues son alumnos exitosos en la en clase porque como es la forma más natural pues ahí tienen oportunidad de de poder brillar y de no hay que memorizar no hay que hacer ejercicios y ejercicios para practicar todo es muchísimo más natural entonces es muchísimo más simple para todo el mundo esos alumnos pues tienen otro papel no es venga el de el malo ¿no? el que siempre suspende tal sino que pues puede brillar y además con los diferentes pues también asistentes que puedo tener un actor un tal pues cada uno puede tener un poco también su propio talento incluido dentro de una clase de idiomas para mí eso es lo lo primero y siempre me ha me ha sorprendido porque en otro cole donde estuve 10 años en cuarto de eso tenían que elegir entre scientific culture cosas de maté y ciencias arte y francés y tenía muchos chicos chicos así un poco voy a decir entre comillas trastos ¿no? los que siempre echan que castigan y tal pues muchos de esos chicos pues elegían francés cuando pues es verdad que el 70% elegía arte porque arte es como venga va a ser fácil me pongo ahí musiquita y dibujo y tal los frikis de las ciencias cogían scientific culture y entonces siempre te queda los que de verdad les gusta el idioma pero luego cada año yo he tenido ahí como 3-4 chicos que no que no se iban con sus amigos que se iban ahí seguían en clase de francés y decían no es que no nos lo pasábamos bien entonces para mí es algo que en mi corazón de profe siempre me es como un orgullo ahí digo venga ya me puedo poner la medalla me da igual las notas pero ya me puedo poner la medalla porque si un chico hacia adolescente que está un poco etiquetado trasto porque la lía siempre falta de respeto así tal pero en mi clase elige venir porque dice no es que nos lo pasamos bien y que tiene ganas yo también eso es para mí lo número uno no llego solamente a los buenos alumnos sino llego a todos los alumnos eso es el número uno luego pues claro segundo beneficio que yo he visto pues esa interacción espontánea yo luego cuando paso en los pasillos cuando estoy en la cafetería pues tengo los alumnos que me vienen y me hablan en francés no están ahí en estrés no soy yo ya que voy y le digo bonjour y me dicen bonsoir no también vienen me quieren contar lo que han hecho el fin de semana no es perfecto hay errores a veces me dicen ay esto ya como se decía pero tienen esas ganas de comunicar de interactuar y yo siempre digo de ello a veces incluso también escondía porque decía no no yo quiero llegar a la cafetería porque si no me paraban hasta llegar a la cafetería y digo no no es que la pausa realmente son 20 minutos yo tengo que ir a tomar mi café entonces muchas veces ya venga me acompaño a esa cafetería y tal y me contaba ahí lo suyo entonces eso también es fuera de los ejercicios de las actividades de hecho yo ya no utilizo la palabra ejercicio porque no hacemos ejercicios para nada entonces eso también para mí es un un súper logro esa interacción espontánea sin diálogos prescritos venga y luego hacemos como un role play no vienen ellos por sí solos y luego el tercero para decir ahí un último es que yo me lo paso aún mejor yo disfruto de la gramática cuando hay un alumno que me pregunta cómo se hace el paseo que quiere tener toda la regla yo me rasco las manos y me digo tú eres de lo mío venga que te explico todo estoy contenta pero es verdad que disfruto muchísimo más ahora de las clases tengo menos trabajo a pesar de no usar el libro de texto porque claro antes me pasaba la vida a complementar el libro de texto con juegos con cosas a ver qué puedo inventarme ahora para trabajar esto ahora pues tengo eso muy poca preparación de bueno poca porque llevo muchos años entonces llevo también integrada muchas cosas que no tengo que preparar más tengo yo un repertorio de bastante cosas y soy más también productiva y efectiva cuando tengo que preparar algo porque lo que funciona lo que no funciona tal pero es el disfrute yo disfrutar también muchísimo más de las clases si perfecto la diferencia en la actitud de los alumnos es que nuevamente estaba pensando ya es que me voy a otro tema que el tema educativo en general que da para siete podcasts o setecientos más porque es que claro lo que tú llamas buenos alumnos que bueno que todos le llamamos así está basado en una forma de aprender que desde mi punto de vista para mí no tiene ningún sentido incluso incluso para eso se les da bien pero bueno esto es otro 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 discusión otro debate como decía pero es que es que hay alumnos que esa forma tradicional se les da mejor y les gusta más a otros que les gusta menos y esos son los malos alumnos que decimos pero es que en una clase en la que estás disfrutando en la que estás estás creando una historia y estás hablando de cosas que les interesan por su edad como adolescente es que es que todos van a estar interesados y es que es normal es que bueno me entran ganas de hablar del sistema educativo pero no no voy a entrar en profundidad haremos una segunda parte claro claro es que es que todos esos malos alumnos entre comillas es que hay tantas formas de de hacerles disfrutar de hacerles aprender de otra forma sin sin ese estrés esa tensión sin sin las notas incluso o sea yo soy totalmente revolucionario en el sentido de que las notas para mí no tienen ningún sentido pero bueno como decía es otro debate pero nada muy interesante porque es que es increíble y pasando a tu lado de aprendiz digamos algún idioma que estás aprendiendo ahora o o que quieres aprender a ver estaba 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 con el con el mallorquín como catalán oficialmente pero pues te voy a contar no he hecho nada es decir no he hecho no he ido a ninguna clase lo único que he hecho es ponerme la radio en en el coche en en mallorquín escuchando ya cuando estoy en el coche pues me pongo y escucho las entrevistas las cosas etcétera luego es verdad que en casa pues tengo suerte porque pues mi marido es mallorquín y con nuestros hijos pues habla mallorquín entonces tengo también ese input comprensible y pues él también a veces pues mira las noticias de 3 aquí de Mallorca que pues son en mallorquín y me presenté a pues al examen oficial de catalán porque aunque es mallorquín pues aquí es catalán ¿no? el el examen digo voy a hacer la prueba digo me voy a hacer la prueba por mí misma no he ido a ninguna clase no he hecho nada me presento al examen B2 ay porque me digo vengas yo yo puedo ¿cómo? no has hecho nada ¿sí? nada sí no no he hecho nada entre comillas de de estudiar de ir a clases de tener un profe simplemente escuchando en la radio en el coche la tele de vez en cuando pero yo no muro mucho las noticias y simplemente pues eso tengo el input de mis hijos pues se ha probado todo y muy sorprendentemente eh la parte que más eh he sacado es la gramática porque claro era la parte gramática bueno era fácil era como también un poco tipo test teníamos un texto y tenías que rellenar tal lo típico y yo simplemente haciendo un poco mi intuición ¿no? ¿qué me suena mejor? sin pensar porque no sé nada de gramática ¿qué me suena mejor? y tac tac he elegido haciendo ¿qué me suena mejor? y ya está entonces este ha sido mi último experimento interesante el gesto de las comillas con lo de que no has hecho nada claro me parece interesante la expresión porque es o sea tenemos esa sensación de que no has hecho nada pero bueno realmente lo que has hecho de escuchar la radio tu marido tus hijos realmente estás exponiéndote al idioma que es lo que realmente necesitas para aprenderlo y y de ahí la muestra en el examen es es interesante es interesante estaba a punto de ponerme al C1 pero he dicho no el C1 es chungo algo porque presentarme así de turista es que ni había ni mirado el examen ¿qué era el examen? por decirte fui de verdad digo voy a hacer la prueba para ver ya ya al final pues si te expones durante más tiempo al idioma pues lo harás perfectamente sin problema sí es que incluso para esa parte de gramática es que es increíble porque es como esa creo que Crashing le llama como esa sensación de corrección puede ser como que sin necesidad de estudiar la gramática conscientemente desarrollas esa como esa sensación intuición sensación sensación de corrección como de lo que decías esta me suena mejor no sabes la regla realmente pero te suena mejor sí no me canso de decirlo la diferencia entre aprender el idioma conscientemente y adquirirlo de forma natural es que en resultados en motivación muy interesante y alemán no no lo has intentado retomar como tengo esos amigos que hablan mucho tengo unos cuantos es verdad que tengo ganas de de retomarlo pero eh tengo ganas de de ir un poquito más allá con con el catalán es verdad eh y el inglés también y tus tu plan en ese sentido que es o sea tienes algún plan en el sentido de para seguir mejorando lo que quieres hacer es pues no sé escuchar programas podcast lo que sea durante dos horas al día o o cuál es tu no honestamente no no a ver lo lo del inglés es porque pues claro durante once años yo trabajé en coles internacionales entonces mi día a día estaba en inglés y y no quiero perder aunque no no pierdes sabes luego pues te repones otra vez y tal pero es verdad que quiero seguir ahí un poco en 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 esto en ese ambiente entonces no es que me tenga ningún plan yo es verdad que generalmente cuando un libro está escrito en inglés lo leo en inglés y está escrito en francés por un autor francés lo leo en francés y está pues esto en catalán pues lo voy a leer en catalán y tal intento siempre leer la versión original y no la traducción porque al final lo que estamos leyendo en otro idioma pues es es la traducción y luego pues eso un poco pues eh las series te pones las series en en versión original lo mismo en esto yo no tengo no tengo ningún plan marcado porque quiero disfrutar no tengo no tengo ningún examen que pasar no tengo que hacerlo para el trabajo no tengo prisa lo hago para para mantener y y ya está así que simplemente es eso luego pues el catalán pues en la tele pues eso miramos en ID3 pues la alguna alguna peli que está ahí en catalán eh pues puedo leer puedo haciendo la vida mi vida cotidiana pues lo que surja en en estos idiomas pero mantenerles presentes en en mi vida si si no cuando cuando habla del plan como ya te puedes imaginar no me resulta a un examen en mente un plan de estudio claro claro sino simplemente te apetece mejorar el catalán en inglés pues piensas en no sé en ver más series en inglés o en o ver más o leer más en inglés de lo que lo haces normalmente porque porque tienes ese objetivo ¿no? de seguir mejorando a eso me refiero más que nada a ver luego siempre llega también la pregunta del debate ¿cuándo es que podemos decir que hemos adquirido un idioma ¿no? ¿hasta qué punto ya está? ya he terminado súper ¿no? entonces yo es verdad que considero que que bien lo pero quiero quiero poder pues mantener ese buen nivel y simplemente pues es eso bueno si no si al final quiero decir si o sea lo que necesitamos para seguir mejorando es seguir exponiéndonos al idioma la parte de input comprensible eso es lo más importante pero si me refiero que no sé igual antes de pensar que quieres mantener el inglés por ejemplo o sea tu exposición al inglés se basa en pues lo que decías libros en versión original cuando te interesa un libro que está en versión original en inglés algunas series etcétera mientras que si desde el momento en el que piensas que quieres mejorarlo un poco mantenerlo pues igual empiezas a ver más series en inglés o o o haces intercambios de idiomas a ver ¿entiendes? sí no lo que pasa es que el inglés lo quiero mantener también sobre todo porque como estoy en la tesis doctoral he dicho a mí me gusta mucho estudiar claro lo veo la escribo en inglés entonces claro para poder yo desarrollar bien mi escritura mi writing tengo que recibir ese input claro así que por eso quiero mantener para no no perder el nivel que tengo para poder escribir y sobre todo pues lo que me pasa por las tesis doctorales ¿no? leo mucho en inglés mucha investigación en inglés y eso me permite pues también adquirir ese vocabulario específico al vez escribir una una investigación en inglés claro son más libros o más contenido centrado en en los temas de los que va tu tesis doctoral para sí para al final adquirir nuevas palabras como decías y ser capaz de expresarte mejor en ese campo específico cuando tengas que escribirlo ya ya entiendo ¿no tienes algún idioma que te gustaría aprender desde cero? ¿algún idioma completamente diferente en el sentido de muchos japonés muchos no 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 me gustaría me gustaría me gustaría aprender el húngaro oh porque mi abuela era húngara y pero vino a Francia cuando era muy muy pequeñita cuando tenía cinco años vino a Francia entonces es verdad que ella lo lo perdió y nunca ha hablado porque en este momento a la época de mis abuelos era a principios de los del siglo veinte entonces para integrarse tenías que no hablar el idioma de tu país tenías que solamente hablar ¿sabes? era un poco también esas creencias entonces pues ella no no lo habló absolutamente para nada y luego pues mi abuelo era francés entonces pues solamente se 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 hablaba francés de hecho no tenía nada de acento para de haber venido muy pequeñita en Francia y luego me gustaría también aprender el sánscrito que no tiene nada que ver pero también lo había empezado en la universidad pero yo como siempre me apunto a mil cosas pero luego no puedo y me lo no me lo aceptaron en la universidad porque bueno dentro de mis cosas tuve que quitar lo de de en medio porque no me dejaban había empezado con el sánscrito son cosas que sí interesante 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 si me pregunto si hay si hay contenido de input comprensible para sánscrito ahora mismo porque no creo húngaro sí que hay bueno de hecho en el podcast en inglés estuve a botón el último episodio sí botón sí 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 botón pero yo creo que se puede encontrar algún algún canal algún proyecto en húngaro pero claro sánscrito ahí no complicado no claro y si cuando si empiezas a aprender un idioma desde cero o sea dos idiomas tan diferentes entre sí y con el francés español etcétera como húngaro y sánscrito ¿qué harías lo primero? ¿cuál sería tu primer movimiento? ¿buscar un profesor que supiera sobre input comprensible o qué harías? sí yo creo que para un húngaro sánscrito no sánscrito es verdad que no no está dentro de mis prioridades porque ya tengo muchas cosas pero un húngaro por ejemplo sí yo me buscaría un botón un un profe que enseña así porque sé que no no me va a suponer ningún trabajo ningún esfuerzo que va a ser luego el momento de la clase es el momento en el que voy a disfrutar en el que va a trabajar mi cerebro de verdad en el sentido de eficiencia y eficacia ¿sí? ¿eficacia? ¿cómo es? sí de eficacia sería lo primero que hago para también sentirme más en confianza y creo que luego pues supongo algunas lecturas ¿no? claro sí es que al final con idiomas tan diferentes o tan alejados de francés español etcétera es que cuando empiezas desde cero incluso el más sencillo de los de los recursos que puedes consumir tú misma me refiero ni siquiera eso es comprensible claro puedes ver unos ojos animados por ejemplo ni siquiera los puedes entender el número pero ni atractivo porque a mí me pones dibujos animados y no me gusta entonces es que es eso yo siempre le digo a mis hijos vamos al cine pero vamos a ver pelis con personas de verdad yo no voy a ver pelis con gente dibujada no no me gusta nada pero no solamente es importante que el input sea comprensible que sea atractivo entonces yo sé que con un profe automáticamente pues vamos a hablar vamos a intercambiar vamos a hacer cosas va a ser más atractivo que que ponerme pues venga o dibujos o incluso una serie que a mí me gusta mucho y que he visto mil veces ¿no? sé que hay al principio pues sobre todo cuando no tenemos nivel es importante tener ese acompañamiento por parte de una persona que sabe enseñar enfocándose a la adquisición claro porque va a modificar su forma de hablar va a utilizar gestos imágenes para ayudarte a la comprensión claro y al final pues en el mundo de las historias juegos etcétera puedes hablar de cualquier tema a poco que te conozca qué temas te gustan o sea conoces un poco qué les gusta qué les gusta a tus alumnos pues puedes puedes crear una historia pero puedes hablar de temas relacionados con los temas que más le gustan al alumno o sea en el caso de tus adolescentes por ejemplo pues les puedes hablar de yo que sé de tiktok no lo sé o sea que también tiene esa parte que perfectamente en este caso el profesor de un hora se puede adaptar a los temas que más te gustan a ti y y meterlos en el contexto de la historia para hacer que que sea o sea que que tu motivación permanezca intacta porque es que estás exacto exacto del profesor muy bien muy interesante húngaro y sánscrito no no están exactamente en mi lista de húngaro y sánscrito pero pero no no me parece interesante hombre en el caso del húngaro con esa esa historia familiar pues también tiene ese componente extra digamos de de interés ¿no? sí de sí 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 de también ir algún día ahí para ver un poco lo que es muy bien porque eso es sí ya para para terminar estaba pensando cuando hablabas del húngaro que siempre es es uno de los idiomas que se consideran más difíciles es es un tema al que quería hablar porque el concepto me parece interesante porque claro yo creo yo creo que se consideran uno de los más difíciles primero porque realmente no está no está relacionado o sea no es como en el caso de francés español italiano que proceden del latín o idiomas eslavos ruso polaco etc o idiomas germánicos o sea está un poco como aislado digamos que no tienes ningún otro idioma conectado y además probablemente desde el punto de vista gramatical puede ser más complicado no lo sé no tengo ni idea porque es decir desde desde el punto de vista gramatical sí que puede haber idiomas más difíciles o más sencillos pero volviendo al tema de siempre desde el punto de vista de la adquisición del idioma es que todos tenemos la capacidad de aprender cualquier idioma y es lo que digo siempre es que un niño que nace en Hungría no tiene un chip en el cerebro para aprender húngaro ¿me entiendes? simplemente está expuesto en en al húngaro las 24 horas ¿sí? entonces no es no es algo que te preocupe especialmente ¿no? no no porque sé que eso enseñando pues enfocándose en la adquisición de idiomas no hay nada difícil o fácil y también dentro de un mismo idioma muchas veces empezamos con el presente y el pasado pues muchísimo más tarde porque el pasado es difícil porque es difícil sí a un niño a un bebé le dice ¿te ha gustado? sí está bueno ya ya utilizas ¿no? entonces ¿por qué lo vamos a no, no eso toca dentro de cuatro semanas me quieres decir algo pero no, no o yo sí o tú intentando forzar para que no hables utilizando el pasado cuando naturalmente pues te sale la razón lo de complejo y lo de fácil también es un concepto que tenemos que cambiar claro no, por eso hombre está basado en la forma tradicional nuevamente o sea como la idea de claro voy a hablar en presente porque es más fácil desde un punto de vista consciente claro pero al final como dices cuando utilizas el idioma de forma natural pues a veces hablas en presente otras veces en pasado pero bueno y pero no es que creo que es importante porque muchas veces o sea aunque entendamos cómo se aprende cómo se adquieren realmente los idiomas todavía veo a mucha gente que tiene esa idea de este idioma es más difícil o sea como es una conversación que es que se utiliza mucho ¿no? y claro yo creo que de forma consciente subconsciente mucha gente a la que le gustaría aprender pues o sea estoy hablando en el contexto de una persona de España o de Francia le gustaría aprender pues el japonés o el sánscrito que dices tú o hindi no sé muchas veces tiene ese miedo de incluso de comenzar porque ya va con ya va con la con la perspectiva de que le va a costar más que aprender italiano por ejemplo entonces creo que es importante también desmontar un mito más este en ese caso porque hay tanta gente que le encantaría aprender japonés o mandarín o el idioma que sea y por un poco por ese miedo a la dificultad que pueda encontrarse pues ni siquiera empieza ni siquiera lo intenta sí, sí totalmente muy bien pues nada un placer muchas gracias gracias a ti conversación excelente y nada espero que que le haya ayudado mucho a la gente que como digo siempre al final tenemos ideas muy similares o muy parecidas pero siempre cada uno de nosotros tiene algún tiene ideas no a ver como lo explico cada uno de nosotros utiliza diferentes recursos para aprender idiomas o pequeños detalles diferentes para ayudar a nuestros alumnos a aprender idiomas a adquirir idiomas perdón siempre siempre salen nuevas ideas nuevos conceptos pero al final mi objetivo y la idea principal es esa la de ayudar a la gente a comprender cómo funciona el proceso realmente a que entienda que es un proceso natural y volviendo a lo que decía antes de si estuviesen en mi cabeza dentro de mi cabeza la forma en la que yo veía los idiomas cuando estaba en el colegio instituto etc que primero ni fun y fa como decía y después la frustración de ser incapaz de comunicarme en el idioma un poco más adelante ya en los años de universidad etc en contraposición ahora que sé que es mi pasión absoluta que disfruto de cada momento que paso 10 horas al día rodeado de de actividad de recursos relacionados con idiomas ya sea enseñando idiomas aprendiendo idiomas pensando nuevas ideas para para emprenderlos o enseñarlos teniendo conversaciones en idiomas diferentes leyendo es que es y disfrutando de cada minuto de ese proceso es que es el día y la noche es que es no puedo expresarlo con palabras lo estoy intentando hay que vivirlo exacto hay que vivirlo o sea lo expreso con palabras pero sabes en mi cabeza el nivel de a ver como lo digo o sea el nivel de felicidad en mi cabeza relacionado con los idiomas no lo puedo expresar con palabras ¿entiendes? la diferencia entre la forma tradicional y el todo lo que disfruto ahora o sea es que no lo puedo expresar con palabras no las encuentro pero bueno se entiende la idea sí 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 te entiendo muy bien pues nada muchas gracias como decía y para el que esté viendo o oyendo este episodio cualquier pregunta para elén para mí duda lo que queráis no dudéis en escribirnos y pues nada muchas gracias hasta luego elén adiós chao y Gracias por ver el video